Vamos a saludar al doctor Juan Pablo Rodríguez Lizarral, el es médico ginecólogo y obstetra, con diplomado en patología del tracto genital. Vamos a hablar con él porque el tema del día es súper importante, sobre todo porque, lo que les decía yo ahorita, es importante hablar de la citología. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo va? Bien, doctor. Acá estamos hablando que hoy el tema del día es la citología y queremos hablar con usted sobre la importancia que tiene para nosotras las mujeres hacernos la citología y que nos dé una guía de cómo debe ser este protocolo, ¿cuánto no la debemos hacer? Bueno, entonces, una muy buena pregunta y un tema bastante interesante porque es algo que le preocupa mucho a las mujeres. Hay una serie de esquemas de tamización y lo importante es tener en cuenta que la citología y los test de BPH, que ya vamos a hablar un poco del tema, se han diseñado para detectar tempranamente lesiones que predisponen al cáncer del cuello uterino. Hay un esquema aquí en Colombia que ya se ha diseñado y las autoridades sanitarias lo han determinado. Entonces, si una paciente se encuentra entre los 25 a 30 años, debería hacerse una citología la primera y luego una cada tres años en caso de que los resultados sean negativos. Y si la paciente está entre 30 y 65 años, se prefiere hacer algo que es relativamente novedoso que se llama el test de DNA-BPH, que ese test se toma de la misma manera que una citología, pero lo que nos ayuda a detectar es directamente la presencia del virus del papiloma humano. Sí, doctor. ¿Y cada cuánto debería realizarse uno este examen? Bueno, entonces, estamos migrando hacia realizar BPH. Para algunas mujeres es novedoso porque antes hacíamos la citología, pero este test de BPH tú te lo haces la primera vez y si está negativo, si no hay presencia de BPH, lo debes realizar cada cinco años. ¿Por qué? Porque el BPH tiene una evolución biológica que hace que si no está presente en ese momento en la muestra, así lo adquirieras a los pocos días después de haberte tomado el examen, desde que lo contraigas hasta que desarrolle una lesión de alto grado que predisponga el cáncer del cuello uterino, pues va a pasar un tiempo bastante importante, por eso también es importante anotar que no hay que abusar de los recursos diagnósticos que tenemos en los sistemas de salud y por eso se han determinado esos tiempos para tomar un test entre uno y el otro. Doctor Luis Martín, le quiero preguntar una cosa. Cuando uno se hace la citología, pues en realidad a muchas mujeres nos da miedo, por más de que uno tenga una vida sexual activa o que no tenga relaciones sexuales, uno siempre se imagina que puede llegar a suceder algo, lamentablemente. Le quiero preguntar, aparte del cáncer del cuello uterino, aparte de las células malignas, por ejemplo, la citología le puede detectar a uno si uno tiene una infección al jabón o tiene una infección al BPH o tiene algún tipo de infección? En principio sí, pero sucede que la citología está diseñada para tamizar o detectar riesgo de cáncer de cuello uterino. Sin embargo, dentro de la muestra que se toma se pueden detectar otras alteraciones como infecciones vaginales, algo que se llama vaginosis bacteriana o vaginitis micótica, pero no es el objetivo como tal de la citología. La citología y estos test de BPH se han hecho sobre todo para la detección de lesiones premalignas que pueden llevarte a un cáncer del cuello del uterino. Sin embargo, si ahí por el ladito tú detectas esos diagnósticos de los que te he hablado, pues se puede prescribir el tratamiento para tal fin. Patricia, ¿cómo está? Bienvenida a Salud de Algo Más. ¿Cuál es su pregunta para el doctor? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Gracias, doctor. Mire, yo quisiera preguntarle, a mí me he practicado una histerectomía total. ¿Es necesario o no necesario de que me practique la citología a ganas? Bueno, Patricia, es una muy buena pregunta que a veces no les explicamos a las pacientes que les hacemos histerectomía. Sucede que si la histerectomía fue total, es decir, que se sacó la totalidad del útero incluyendo el cuello, realmente no es necesario realizar posteriormente citologías, porque como ya no está el cuello del útero, no están esas células en las cuales puede estar el BPH y predisponer a un cáncer de cuello uterino. Entonces, en casos como el tuyo, no es necesario realizar citología ni test de BPH, pero sí debes acudir a tu control ginecológico anual posterior al procedimiento quirúrgico. Vea, doctor, aquí nos escribe una oyente la siguiente pregunta. Yo pensaba que la citología debía tomarse cada año, pero me enteré en la EPS que la citología se debe tomar cada tres años. Solo si hay alguna molestia, el médico da la orden, con lo fácil que era antes sacar cita, con lo fácil que está de sacar cita. No hay ni un diagnóstico oportuno, es muy tarde para actuar. Ojalá que existan procesos que mejoren esta situación, pues siendo más difícil para las mujeres que vivimos en zona rural. Y esta pregunta me parece interesante, doctor, porque un día en Viernes de Salud Sexual hablábamos con el doctor Germán González y él nos explicaba que ahora se está haciendo la citología un poquito más expandida, porque creo que ahorita hacen es como un test de papiloma humano específico, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, es muy importante ese aspecto que toca a la paciente y es nuestra labor educar a las pacientes sobre el tema. En un sistema de salud hay que administrarse los recursos de manera racional y estas recomendaciones sobre los intervalos de tiempo para la toma de esos laboratorios se basan en ese riesgo-beneficio y a veces tomar citologías excesivamente cada año, cada seis meses, no aumenta la probabilidad del diagnóstico oportuno y sí hace que no se administren de manera adecuada los recursos. Entonces, como les decía en un principio, si tu citología está normal, puedes esperar a los tres años para tomarte una nueva citología y si tomaste un test de VPH en lugar de la citología, podrías esperar entre cuatro y cinco años para repetirlo. Ya es diferente si hay algún tipo de alteración en uno de estos dos exámenes, porque si hay una serie de protocolos que nos indican cada cuánto deberíamos hacer ese control con el paraclínico correspondiente. Mire, doctor, aquí nos hacen otra pregunta. Para mayores de 40 con VPH negativo, ¿entonces no se hace la citología? ¿Cómo detectar otras enfermedades diferentes al cáncer? Muy buena pregunta y es algo que se ve muy constantemente porque como veníamos acostumbradas, como mencionaba la oyente anterior, a tomar la citología de manera anual, este test de VPH nos brinda una herramienta de mayor rendimiento diagnóstico y adelantarnos un poco más a detectar esas lesiones premalignas del cuello del hítero. Entonces, como les decía hace un momento, si el test de VPH es negativo, si no se encuentra el virus en esas células del cuello uterino, la probabilidad de desarrollar un cáncer de cuello uterino es mínima. Aquí se contraiga el VPH en los días siguientes. Por eso se da ese lapso de tiempo entre 4 a 5 años. Entonces, hay que, digamos, tomarlo con tranquilidad, con prudencia y obviamente no implica no ir al control médico anual. Definitivamente el colega, si ve la necesidad por factores de riesgo de salirse de ese protocolo, seguramente les va a pedir el test de VPH y la citología, si es necesario realizarlo antes de lo que dice el protocolo. Estamos con el doctor Luis Martín Rodríguez. Él es el jefe de la sección de obstetricia de la Fundación Santa Fe y también es especialista en obstetricia y ginecología de la Universidad Nacional de Colombia y es profesor clínico de la Universidad de Los Andes. Doctor Luis Martín, otra pregunta que le quiero hacer. ¿En cuánto se podría llegar a tardar el resultado de la citología y en caso de que salga mal, cuál es el siguiente paso? Bueno, es una pregunta también muy importante y hay que aclararle a los pacientes que a veces la angustia que genera tener una citología anormal hace que se genere cierta ansiedad a la hora de la premura de obtener respuestas clínicas y de evaluar esos resultados. Una citología o un test de BPH en condiciones normales no debería tardarse más allá de una semana que es lo que se demora cualquier laboratorio en procesarlo. Obviamente va a depender mucho del sitio donde estemos, de la cantidad de muestras que tenga que analizar ese laboratorio pero es importante notar que ante un resultado adverso en esa citología o en ese test de BPH definitivamente vamos a tener un tiempo prudencial de un par de meses para seguir con el protocolo y hacer lo que haya que hacer para resolver el problema de esos pacientes. Entonces, si de pronto salió algo anormal, no se angustien si inmediatamente no se valora por el tipo de evolución de las lesiones del cuello uterino si tenemos un tiempito de unos pocos meses para orar y maniobrar y definitivamente establecer un flujograma diagnóstico y terapéutico para esa paciente. Mira, doctor, que entonces me surge aquí una pregunta. ¿Qué tan exacto es el resultado de la citología? ¿Qué margen de error hay? ¿Y qué pasa si hoy me hago la citología y tiempo después desarrollo yo cáncer de cuello uterino? ¿Qué tan rápido avanza este cáncer? Bueno, también es algo a tener en cuenta. No todas las pruebas diagnósticas son perfectas y hay márgenes de error. Sin embargo, si se conserva una adecuada técnica, si tú tomas la muestra como debe ser del orificio cervical interno y externo, colocas adecuadamente el espéculo y respetas la técnica que el rendimiento diagnóstico es muy bueno. En ocasiones, cuando hay ese tipo de incongruencias o en el tiempo en cuanto a los diagnósticos se vea que de pronto la técnica no fue la mejor o quizá el laboratorio tenga algún tipo de dificultad para procesar esas muestras y garantizar la calidad de la muestra. Pero sí es innegable que ninguna prueba diagnóstica es 100% infalible y pueden en ocasiones presentarse algunos errores. Afortunadamente, no es lo más frecuente. Doctor Luis Martín, entonces, antes de despedirlo, quisiera preguntarle ¿cuáles serían esos tres tips que usted nos podría dar a las mujeres para que primero que todo no le tengamos miedo a ir al ginecólogo y segundo, ¿qué preguntarle a la hora de la consulta? Porque para eso usted hace este programa, para guiarlas y para que ellas ya lleguen empoderadas a la cita médica. Bueno, yo te diría que la primera recomendación es que definitivamente pierdan el miedo a acudir a la cita con ginecología. Obviamente, para ninguna mujer es como un examen ginecológico en el cual hagamos un tacto vaginal, coloquemos un espéculo para visualizar el cuello del útero. Evidentemente, no es nada agradable, pero es la manera que tenemos para tratar de ser oportunos en los diagnósticos y evitar complicaciones en el estado de salud de las pacientes. Con respecto a la citología, hay algo importante y es que hemos migrado a hacer un test de detecciones de BPH, del virus del papiloma humano. Y este virus del papiloma humano es muy frecuente que se encuentre en los test que se le realizan a las pacientes, porque como yo les digo, a muchas de mis pacientes es algo inherente a la vida sexual adulta. Entonces, cuando empezamos con una pareja, no sabemos los antecedentes de esa pareja y no sabemos en qué momento esa pareja pudo haber contraído el BPH y no lo pudo haber transmitido. Entonces, lo primero es que si su test de BPH le sale positivo, no se asusten, porque hay una cantidad de serotipos de ese BPH. Hay algunos que sí son más potenciales para producir cáncer, a los cuales les paramos más bolas y le hacemos un seguimiento especial. Entonces, primero que no se alarmen, que pregunten siempre. Y por último, les diría que esta toma de la citología de test de BPH es una de las estrategias que ha diseñado la Organización Mundial de la Salud, que hace parte de lo que ellos llaman la estrategia 90-70-90. Quiere decir que el 90% de las niñas menores de 15 años para el año 2030 deberían tener la vacuna contra el BPH, que es una manera de prevenir la infección y asimismo el cáncer del cuello uterino. El 70% de las mujeres deberían ser examinadas con un test de alta calidad como una prueba de BPH o una citología. Y el otro 90% quiere decir que esas mujeres que desafortunadamente han migrado a tener lesiones premalignas o cáncer reciban ese tratamiento oportuno. Entonces, la citología y los test de BPH hacen parte de esa estrategia del 90-70-90, que es la forma como la Organización Mundial de la Salud nos recuerda esas metas en salud pública para tratar de erradicar el cáncer del cuello uterino como un problema de salud a nivel global. Entonces, que entren en la onda de revisarse, de vacunarse, no le tengan miedo a la vacuna del BPH, definitivamente hay una gran cantidad de estudios que muestran que es una vacuna segura y que a mediano y largo plazo ayuda a prevenir esas lesiones de cáncer del cuello uterino. No te imaginas lo grave y lo difícil que es ver mujeres jóvenes morir por cáncer del cuello uterino cuando tenemos ya a la mano una cantidad de herramientas y estrategias para evitar que eso pase. Sí, doctor, y mire que con nuestra anterior invitada hablábamos de eso que usted nos está diciendo y es lo importante que es la prevención, porque realmente es ahí donde está el secreto de la salud, en prevenir las enfermedades, en diagnosticarlas antes de que estén y que hayan avanzado y que es también ahí donde debe apuntar el sistema de salud, también para que el día de mañana los costos se puedan minimizar. Doctor, mire, aquí nos escribe una oyente que siempre y es siempre muy atenta a nuestro programa y nos dice, si en la citología sale un resultado BPH detectable indica que ya existe una lesión en el útero y cuál es el tiempo recomendable para iniciar el tratamiento. Bueno, para responderle al oyente, le diría que es algo que vemos hoy en día muy frecuentemente en la consulta y cuando ese test de BPH sale positivo, hay pacientes que se asustan mucho y piensan que eso es igual a tener cáncer del cuello del útero y definitivamente no es así. ¿Qué es lo que quiere decir el test de BPH? Que el virus está ahí en las células del cuello del útero, lo que tú debes hacer es mirar cuál genotipo de virus es, hay dos que son de muy alto riesgo de volverse con el tiempo o migrar a ese cáncer del cuello uterino que son el genotipo 16 y 18, pero hay otros genotipos que tienen un comportamiento un poquito más benigno y no generan lesiones potencialmente graves. Pues cuando te sale un test de BPH positivo, el siguiente paso es hacer una citología, ahí cambiamos un poquito la orden de las cosas, y ver si ese virus le ha producido lesiones a esas células del cuello del útero. Si vemos algo anormal en la citología con ese test de BPH positivo, el siguiente paso es hacer un examen que se llama colposcopio, que consiste en la misma posición ginecológica colocando el espéculo como si fuéramos a tomar la citología, colocamos un aparatico en la entrada de la vagina que se llama colposcopio, que es como una especie de microscopio que magnifica la imagen, nos permite mejor ver ese tejido del cuello uterino, y de acuerdo a ciertos criterios que tenemos al hacer la colposcopia, si es necesario tomar biopsias para confirmar o descartar ese diagnóstico. Pero el mensaje principal es que ante un test de BPH positivo, consulten pero no se asusten y no piensen que eso es igual a tener cáncer. Doctor Luis Martín, ¿dónde lo pueden contactar las oyentes que quieran tener cita con usted o que quieran conocer de su contenido y sus especialidades? Bueno, muchísimas gracias. Me pueden encontrar en redes, en Instagram y en Facebook como y los espero en mi consultorio en la consulta institucional de la Fundación Santa Fe. Siempre bienvenidas y bienvenidos para resolver todos los interrogantes en temas de salud sexual y reproductiva.